Hay que él vuelve a Tu vida nuevamente Olvídate el daño Que le hizo a tu vida Y no le importa si otro amor Conquizó tus días Que en verdad te enamoraste No imaginas Y dile que no olvidaste Que te enamoraste Que no te interesa Que por su tricione Que va a ser de llorarte Que a tus ilusiones Cuando te regresas Y dile que no arrancaste De ti eternamente Que ya más me intente Volver a tu lado Que a ti te interesa Vivir en presente Por menos que te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amanecer Que el que ama Que el que ama respete El cariño Que siente y no entrega Su amor ama a nadie Ama a nadie Dile que no olvidaste Que tienes a nadie Que te enamoraste Que no te interesa Que por su tricione A pandilleros Y a tus ilusiones Cuando nunca lo ingresas Y de la panza ¡El no termino es una cosa! No te interesa ¿Cómo estamos? 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 ¿Cómo estamos?